¿Cuáles son las ofertas para Navidad en Maravilla? Buen día para todos, mira, tenemos muy lindas cosas, muy lindas ofertas. Tenemos para que armen los arbolitos en familia, también hay arbolitos armados, hay centro de mesas también, tenemos descuentos también con las promociones de la tarjeta del Banco Macro, Banco Nación, al mismo precio de contado no recargamos las tarjetas y también tenemos otro descuento aparte de los bancos de la casa, tenemos manteles, cuadros, alfombras, vidrios y cuadros tenemos 20% de descuento. En toda una forma de pago. ¿Los arbolitos a partir de qué precio lo puede encontrar la gente y de qué tamaños también? Y tenés 99 pesos para arriba, de 80 centímetros. ¿Y el resto de los adornos a partir de qué precios se pueden encontrar? ¿Las luces también? Las luces tenés 135 para arriba, tenés las lametas y las guirnalas de 13 pesos, los globitos tenés de 35 pesos para arriba, que vienen por 4, algunos vienen por 6. ¿Hay alguna promo disponible para esta época del año? Y que trabajamos con toda la tarjeta de crédito sin recargo de uno y al mismo precio contado, pero Maravilla siempre trabajó así.